Un hombre de 46 años ha ingresado en prisión tras haber sido detenido después de robar el pasado jueves a punta de navaja unos 400 euros en una céntrica tienda de Santa Pola. La Guardia Civil ha explicado que pese a que llevaba su rostro completamente oculto con un gorro y una bufanda tubular, los agentes lograron seguir su pista e identificarlo poco después de cometer el delito.